Y hola a todos, si estoy en media partida en este momento, pero es que les quiero hablar de una cosa de Fall Guys y es un skin, bueno skin no le llamaría necesariamente, un par de accesorios exclusivos que si ustedes tienen Prime Gaming o Amazon Prime en general, el servicio como tal, van a poder ir a gaming.amazon.com si no me equivoco, el enlace correcto estará en la descripción por si acaso, y reclamar la nueva skin de este mes o las nuevas cosas de este mes de Fall Guys, todos los meses han estado dando algo de hace como 3, 4 meses, de hecho yo tengo un par de estas cosas, las que están viendo en pantalla, y esto es lo que están dando en esta, suélteme tipo, hay un tipo agarrándome, y esto es lo que van a dar, es lo que están dando durante este mes de Julio, por cosas de verano y demás, pues bueno tiene sentido, aunque hubiera sido más cool que hubieran dado una skin skin como han hecho en las últimas ocasiones, pero estas dieron más como accesorios, tengo que decir que de esto, el guantecito de béisbol y la pelota, está bien, está bien, está bien, nada del otro mundo, está bien, pero el flotador, 10 de 10, es 10 de 10, nada, ninguna queja ahí, flotador 10 de 10, es de esos accesorios que uno sabe que puede poner y hacer alguna combinación divertida extraña, así que nada, es lo que tengo que decir, y vean justo alcancé a decir este video antes de terminar la partida, ahí está, perfecto, así que sí, es cosa de ir a Amazon Prime con su servicio y reclamarlo, ahora lo que se preguntarán ustedes es, qué pasa si no tengo Amazon Prime, ustedes pueden pedir una prueba gratuita de Amazon Prime y con eso conseguir lo de este mes, de hecho si lo hacen ahora mismo, en este momento, van a tener lo de este mes y lo del mes siguiente en buena teoría, porque cambia a finales del mes, así que tendrían lo de este mes y lo de agosto, que también lo de agosto, de hecho está muy bueno y muy divertido, de hecho estoy viendo si de pronto también lo hago ahí, qué pasa con esta gente que está aquí, pero en fin, eso, van a poder tener estas cosas y si constantemente todos los meses están dando cosas en Amazon Prime, creo que quedan como 3 o 4 packs totales más que van a regalar por ahí y pues nada, estén pendientes a eso, de las cosas exclusivas que solo salen por ahí y hasta donde sé, son cosas que solo saldrán o variantes que solo saldrán por ese servicio y no van a estar después disponibles de normal en la tienda o lo que sea, vaya la guerra que tienen estos al inicio, qué está pasando, como sea, noticia número 2, la cuenta oficial de Fall Guys en Twitter ha publicado el teaser del Chapulín Colorado, porque ya sabemos que venía, ya lo hemos anunciado aquí la vez pasada, pero al final pues no, no ha llegado todavía y tal, una de las cosas que habían sido anunciadas, que de hecho fue anunciada después que Chapulín Colorado fue Halo, dígase la colaboración con Halo en general, Master Chief, etc., y este, ahora están haciendo teaser nuevamente de Chapulín Colorado, yo lo que me imaginaría es que cuando termine el evento de Halo, llegaría el Chapulín Colorado, todavía no hay una fecha específica de ello, pero sea como sea, esto ya está de camino, pero bueno amigos, esas cosas son las que están por venir, la skin exclusiva ya está disponible, o las cosas exclusivas de verano ya están disponibles en Amazon Prime y el Chapulín Colorado se acerca, nos vemos todo con más y en el próximo episodio, bye bye. ¡Suscríbete al canal!